Nuestro mexicano rifado, Gabriel Leif, director de proyectos especiales del Auditorio Nacional. Te saludo, nuestro mexicano rifado, vía telefónica, porque esta ciudad de México, amigos de la República, hoy es un caos. Y por cierto, Gabriel, aprovecho antes de escuchar tu voz, felicitar a todos los taxistas que siguen trabajando. A todos ellos que podrán estar o no de acuerdo, pero siguen trabajando. No va a haber otra forma de sacar este país adelante más que trabajando. Eso es todo. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Mil, mil gracias por el espacio. A mí me gustaría platicarles un poquito acerca del proyecto Beca María Gríos, que va totalmente en la línea del mexicano rifado. Es un proyecto el cual está pensado justo para eso, para mexicanos rifados, los cuales estén en la mejor disposición de poder inscribirse y lograr componer e interpretar canciones para no perder esta raíz y este género el cual México ha venido culturando durante muchos años. El mexicano rifado, bueno, pues es un proyecto que nace de Auditorio Nacional y refrenda su compromiso con el público y la canción popular mexicana a través de un programa que se llama la Beca María Gríos. Este compromiso tiene como principal objetivo el estímulo económico y académico para los compositores mexicanos, quienes a lo largo de un año, Fer, pueden tener un estímulo de 20 mil pesos mensuales y eso les ayuda muchísimo a contribuir en la creación de notas y letras que mantengan la lírica nacional en su diversa gama de géneros musicales. No, bueno, pues es un apoyo importantísimo porque es una forma de ayudar a muchos mexicanos rifados que justamente, Gabriel, hoy no están teniendo un apoyo para poder salir adelante, sobre todo en cosas que tengan que ver con el arte, con la cultura. Totalmente. Esta postulación está abierta, nosotros arrancamos, aprovecho para aventarme el comercial, arrancamos el 20 de mayo y estará abierto hasta el 5 de junio y podrán participar mexicanos entre 18 y 40 años. Está apoyada por instituciones como es Auditorio Nacional, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Sociedad de Autores y Compositores, que es la SACAM, una empresa privada por primera vez se suma a esto, es HMD Producciones y la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el FONCA, quienes nos prestan su plataforma FONCA en línea para poder hacer la activación de inscripción y con ello que los postulantes de toda la República puedan tener acceso a este programa. Bueno, pues ahí la información. Qué bueno, Gabriel, me da mucho gusto, qué bueno. Ahora, tú cómo te la has rifado por México, independientemente, estás como director de proyectos especiales del Auditorio Nacional, pero, Gabriel, tienes una larga trayectoria. ¿Qué le has dado a México? Bueno, a mí me gusta mucho siempre estar aportando el tema de la cultura y, sobre todo, muy ligado a la música. Siempre buscamos apoyar nuevos proyectos. El Auditorio Nacional es un trampolín de nuevos artistas. Siempre estamos en la línea de estar muy de la mano con estos nuevos talentos que intentan mostrar su música, sus proyectos y todo a México. Y se ha convertido en un foro el cual muestra este espacio para que estos nuevos artistas puedan presentarse y mostrarnos sus proyectos. Y una vez que se presentan aquí en Lunario, lo toman como un termómetro. Hemos tenido artistas a lo largo de estos 15 años que lleva el Lunario de trayectoria, los cuales, bueno, pues nos han dado a conocer diferentes géneros musicales, diferentes formas de interpretar la música y con ello, de la mano, los tomamos, crecemos, crecemos, hasta lograr que muchos de ellos lleguen a presentarse en diferentes recintos como es el Auditorio Nacional. Bueno, ahora, de eventos este año, ¿a qué le traes mucha ilusión? Este año traemos un proyecto que retomamos de hace tres años que no llevamos a cabo, que se llama Lunario Barroco, el cual estamos de la mano con Horacio Franco. Estamos una semana completa, todos los miércoles del mes de julio, estaremos llevando a cabo Lunario Barroco. Asimismo, tenemos el Big Bang Fest, que cumple su cuarto aniversario, el Big Bang Fest, en donde presentaremos diferentes Big Bang durante los días miércoles de agosto. Y así diferentes proyectos, Lunario Niños, estaremos presentando a la peor señora del mundo en el concepto de Lunario Niños. Pero a ti, a ti, ¿qué te da mucha ilusión? A mí definitivamente Lunario Barroco es un proyecto retomar en este género, en el cual, bueno, pues es muy de nicho, pero creo que con apoyo y juntando esfuerzos de todos nosotros podemos llegar a crecer mucho este proyecto. Ahora, Gabriel Leif, antes de despedirnos, como mexicano rifado, ¿qué nos sugieres, desde la trinchera en donde tú estás hoy y representas al Auditorio Nacional, ¿qué nos sugieres como sociedad para no perder o irnos a un abismo en el tema de arte y cultura en México? Porque no se le está apostando al arte y a la cultura. Bueno, definitivamente uno es no bajar la guardia nunca, creer en los proyectos, a todas las empresas privadas, obviamente que apuesten, que apoyen, el talento está, siempre va a haber muy, muy buenas propuestas, tanto musicales como en artes escénicas. Entonces, no quitar el dedo del renglón, seguir sumando, seguir apoyándonos entre todos para que esto definitivamente nunca muera y siga creciendo y sigamos adelante y presentando toda la oferta cultural que tiene nuestro país. Pues gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo nuestro mexicano rifado el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias.